Vamos a otras noticias, noticias de deporte más bien con nuestro compañero Neftalí Ruiz. Adelante Neftalí. Los toros del este fueron recibidos como héroes en el aeropuerto de La Romana. Una multitud recibió a los campeones de la serie del Caribe. Los toros completaron un invierno fuera de serie ganando la serie regular, la semifinal, la serie final y la serie del Caribe. Fue el tercer campeonato nacional y la primera serie del Caribe para los toros en este invierno. La franquicia de La Romana había ganado el campeonato en el 2011 y 1995. En ambas ocasiones estuvo en Puerto Rico en la serie del Caribe, pero fue la tercera vez cuando se coronó con Lino Rivera al timón. Fue el segundo campeonato de Rivera en la pelota dominicana. Agradecerle a Dios por esta bendición, por esta oportunidad. Es un sueño que no lo puedes creer. La bendición de estar en un equipo que el primer día felió un grupo de elementos que yo pienso que le dieron a Dominicana día tras día. Un juego bonito, un juego con ganas, un juego con... De verdad que no tengo palabras para describir mis muchachos y los que llegaron pues se unieron a un grupo que... Que en todas las plazas. Y Puerto Rico no fue la excepción de jugar duro y demostrarle que el béisbol todavía vive en nuestros países. Los toros son el primer equipo dominicano que gana la serie del Caribe desde el año 2012 cuando lo hicieron los leones del escogido en República Dominicana. Neftal y Ruiz Deportes CDN